Hola, ¿cómo están amigos de Rizú México? En este video te voy a contar cuáles son los puntos claves que tienes que saber cuando tienes a tu primer Eribebe. Sobre todo vamos a hablar del primer día. Vamos a platicar algunas cosas que son claves que tienes que hacer, cosas que no se recomiendan y además cómo tienes que actuar en caso de que otras más se ocurran. ¿Te interesa? Acompáñame al siguiente video. El día de hoy nos acompaña una hermosa Eribebe pinto facial. Al final del video te voy a dejar algunas tomas para que puedas apreciarlas. La verdad es que este edicito es muy bonito y me gustaría que te dieras el tiempo al final de poder revisarla. Si estás viendo este video, muchas felicidades. Seguramente tienes un Eribebe en tu vida. Probablemente te surjan muchas dudas y en este video vamos a dedicarnos a poder aclararlas. Muchas veces los ericitos se ven súper bonitos en fotos y la verdad es que en persona también son hermosos. Sin embargo, no te voy a mentir, a mí me pasó que cuando tuve un primer ericito me daba mucho miedo. Tenía un montón de dudas y no sabía a dónde acudir. Si estás viendo este video, estás en el lugar correcto. Te voy a platicar algunas cosas que son muy importantes que tienes que hacer cuando recibas a tu Eribebe. Para hacerlo voy a dejar este pequeñito que justamente me está chupando mi mano para que puedas revisar. Vamos a mostrarte algunas cosas. Puede ser que lo hayas comprado con nosotros, que hayas adquirido tu Eribebe en Erizo México o que lo hayas hecho por aparte. No te preocupes, cualquiera que sean las dos opciones, te voy a mostrar y te voy a dar los mejores consejos. Vamos a comenzar con la primera parte. Si lo adquiriste en Erizo México, seguramente recibiste una cajita como estas. Un poco más grandes, adquiriste algunos productos adicionales. En esta caja tienen algunos datos que son muy importantes para garantizar que tu ericito llegue en perfectas condiciones hasta tu ciudad. Normalmente los ericitos no llegan a domicilio. Llegan a un aso cruzal. ¿Por qué? Porque tenemos que garantizar que lleguen en perfectas condiciones. Adentro de esa cajita vamos a un pequeño unboxing. Te voy a mostrar algunos productos para que puedas ver cómo es que recibes a Arturo y Bebé. Primero vas a recibir una bolsita en la cual vienen algunas hojitas y te voy a explicar qué es. Esto es muy importante porque muchas veces por la emoción de tener al ericito, esto lo abandonamos y después cuando lo necesitamos, ahí estamos buscándolo. Primero, viene una nota de venta en la cual vienen los datos del creadero y también los datos del propietario. Esta normalmente la vas a encontrar en un lateral de la cajita doblada. Esto es porque las autoridades si lo requieren, sea alguna revisión o simplemente si le toca esa rutina de revisar los documentos, tienen que garantizar de que todo esté en regla y tiene que estar siempre visible. Además de esa hojita, en esa bolsita que está en un lateral vas a encontrar dos hojitas a blanco y negro. En una viene la última actualización antes de embarnar de nuestro creadero y también en otra viene el lote de aprovechamiento de los ejemplares. Es decir, de tu ericito, en qué camada se dio a registrar antes de embarnar. Esas dos hojitas junto con la nota de venta te recomiendo mucho que las guardes en un folder, que tomes algunas fotos porque probablemente las puedas necesitar. Adicional, vienen otras hojitas. Estas van a estar dentro de la cajita. Vas a encontrar esta hojita en la cual dice Hola Humano, ya llegué. Estas para que nos puedas etiquetar en todas tus redes sociales y podamos repostearlas y así te demos la bienvenida a la familia Erizo México. Adicionalmente, vas a recibir un carnet. En este carnet vas a encontrar alguna información clave de tu ericito. Puedes colocar una foto si gustas, su nombre, sabrás su color, su género, su fecha de nacimiento. Y hay algunos campos en los cuales tú puedes colocar tu nombre y tu teléfono para cuando lo dejes al veterinario tengan tus datos. Y también vienen dos servicios que ya se le realizaron. Una des para estación interna y una externa. También vas a encontrar dos trípticos en los cuales te podrás dar un vistazo súper rápido de cuáles son los primeros consejos que necesitas para tu ericito. Si es que no viste este video. Y también algunos accesorios que van a ser muy importantes que puedas tener en caso de que quieras ampliar el hábitat de tu ericito. O simplemente tenerlo mucho más cómodo. Pero bueno, vamos a dejar de lado los papeles y vamos enfocando en los productos. Vamos a empezar con una bolsita de alimento para un mes. Entonces probablemente pienses que es poco alimento. Sin embargo, los ericitos cuando son pequeños comen un kilogramo por cada dos meses. Entonces medio kilito te sirve perfecto para un mes. Una de las dudas más frecuentes es que cuánto requiere comer el ericito cuando vamos comenzando. La verdad es que no hay una cantidad exacta porque se dice a libre demanda. A libre demanda significa que tenemos que darle el alimento que él nos vaya solicitando. Porque está en una fase de crecimiento y es muy importante que tenga toda la energía, todos los nutrientes para que pueda desarrollarse de la mejor manera. Vas a dar cuenta que si le tomas una foto en este momento y otra foto en un mes habrá crecido demasiado. Su crecimiento es demasiado rápido y para ello requiere un buen alimento. También vas a encontrar un bebedero el cual se llena con agua de garrafón o de filtro. Lo vas a enroscar. Una vez enroscado lo volteas y de esta forma tendrá agüita fresca para que pueda hidratarse sobre todo después de ese gran viaje. Te comentaba que había algunos productos que ibas a necesitar. Los cuales son un desparasitante interno. Esta es para su pancita. De hecho tenemos un video que te voy a dejar aquí en las tarjetas donde vas a poder saber cómo desparasitarlo. Este es interno, se da un mililitro por cada kilogramo de peso. Es decir, si tu horicito pesa 200 gramos serían 0.2 mililitros. Este lo vas a utilizar únicamente cada seis meses de forma preventiva. De forma correctiva puede ser de uno a cada tres días dependiendo qué tan grave este tu horicito. Pero este también tenemos un video en el video que dejamos en las tarjetas donde vas a poder saber cómo utilizarlo. Pero simplemente velo guardando. Adicional está el aceite de jojoba. Esta es una crema hidratante pero en versión líquida. Especial para hidratar la piel de nuestro horicito. La parte de las púas es muy reseca. Es más o menos como si fuera un cactus. Entonces hay que hidratarla sobre todo después del baño. También en ocasiones cuando nuestro horicito esté en muda de púas es demasiado útil. Pues cuando se desprende la púa va dejando una especie de escamación. Piel muerta o algunos clientes le llaman caspa. Eso que vemos nos sirve para hidratar su piel. Ahora sí, vámonos a lo más importante. Adentro de una cajita que puede ser de color azul o de color rosa vamos a encontrar un horicito. La cajita tiene orificios para que pueda respirar en la parte superior. Adentro vamos a encontrar sustrato para que el horicito viaje más cómodo. Probablemente una que dos popis que seguramente puedo haber hecho durante el viaje. Y adentro, no quiere salir. Vamos a encontrar a nuestro horicito. Probablemente cuando lo recibas esté un poco enojado, fastidiado o incluso molesto. Es normal. Durante el viaje puede ser que sufran un poco de estrés. Sin embargo, ahora sí, vámonos a las primeras recomendaciones. Recomendación número uno. Vamos a armar rápidamente su hábitat. Si aún no lo tienes, recuerda que puedes adquirirlo en Erizo México. Y si ya lo tienes y lo compraste con nosotros, Erizo México, vas a encontrar una tarjetita que es un QR, el cual te va a mandar a un video tutorial en YouTube, en el cual te vamos a explicar cómo armarlo paso a paso. El paso número dos es ir colocando en el hábitat todo lo que ellos requieren. Pero, ¿qué es lo que requieren? En número uno tenemos un refugio, que es como su camita. El hábitat es como su casa. El refugio es como la camita. Te recomiendo también colocar un sustrato. El sustrato nos ayuda a mantener un poco más cómodo el piso de nuestro hábitat y además facilita la limpieza. Interrumpimos el video del día de hoy para darte un pequeño comercial. Si aún no estás suscrito a nuestro canal de YouTube, es momento de hacerlo. Actualmente tenemos una meta y creemos que tú puedes ayudarnos. Queremos llegar a los 100,000 suscriptores. Así que si no seguías a suscribirte, sería de gran apoyo para nosotros. También te quiero regalar dos cupones de descuento. El descuento número uno ve enfocado si aún no tienes tu ericito. Vas a utilizar el cupón llamado YouTube en nuestra página web erizumexico.com. Este descuento, no importa la fecha que veas este video, va a ser válido para ti. Y en segundo lugar, si ya tienes un ericito, te quiero dar un descuento que se llama Consciénteme. Este descuento también puede ser aplicado en nuestra página web. Y te da un descuento especial para cualquier producto sin mínimo de compra. Es un descuento para que puedas regalarle algo a tu pequeño eri bebé. Sin embargo, te voy a dar un tercer descuento y este es un bono. En esa temporada que ya se acerca Navidad, Reyes y esas épocas en las cuales son de dar amor. Y por supuesto, dar amor con espinitas. Te quiero contar de una promoción que tenemos muy especial. Y es válida desde hoy hasta el 15 de diciembre. Esta promoción cuenta con un regalo. Puedes apartar a tu ericito con solo $400 pesos y liquidar antes del 15 de diciembre y obtener un refugio de regalo. Puedes escoger el que más te guste. Tenemos el casita, casita de campaña, tipi. Incluso tenemos algunos refugios por temporada que son únicos. Así que ya lo sabes si quieres recibir un regalo. Aparta tu ericito con solo $400 pesos. Los puedes ir pagando poco a poco y liquidar cuando ya esté listo y lo enviamos en tu fecha especial. Puede ser Día de Reyes o Navidad. También te recomiendo que coloques una rueda. Como sabes, ellos son nocturnos. Y de hecho Sonic, el erizo más famoso, es conocido por ser muy rápido. Seguramente cuando esté en su fase activa, que es por la noche, va a estar encantado de hacer ejercicio y mantenerse en forma en su rueda. Otro elemento que es muy importante y sobre todo si vives en una zona donde hace mucho frío, si vives en playa o en una zona costera seguramente no lo requieras, vas a necesitar la placa térmica. La placa térmica nos ayuda a mantener calentito a nuestro IBB. Tienes que saber que ellos son felices entre 20 grados y 34 grados. Es como su zona perfecta. Cuando aumenta su temperatura, es decir, estamos a 35, 40 grados, que de repente ahí nuestros amigos de Monterrey, de Hermosillo, nos cuentan que la sufren con el calor. Puerto Vallarta también. Un saludo a nuestro amigo Mario. Nos dicen que cuando hace mucho calor, incluso tienen que colocarle una plaquita que no es térmica, sino más bien una placa de porcelanato, la cual nos ayuda también a mantenerlo fresco. Pero cuando hace frío, menos de 20 grados, es necesario que activemos su placa térmica. Como sabes, los ericitos no pueden hibernar. Y como no pueden hibernar, es muy importante que los ayudemos a mantener su temperatura. Cuando baja la temperatura, te vas a dar cuenta que comienzan a caminar lento. Se mueven como si estuvieran tambaleando o incluso se van de lado. Dejan de comer o simplemente se quedan así, echaditos. Entonces, es muy importante que los ayudemos para que esto no te suceda. Miren, esto se llama autungimiento. No se los quería mostrar en este momento, pero surgió en el video. Los ericitos, cuando empiezan a tener un aroma o sabor que les gusta, en este caso les estaba gustando mi dedo, seguramente alguna crema, alguna loción. Entonces, empiezan a chuparlo o a morderlo y se lo untan entre sus puas. Después, esa babita la recuerdan en su memoria. Es una forma también de camuflejarse. Hay distintas teorías, pero cuando son bebés es muy común que lo hagan. Así que probablemente cuando estés armando su casita o acomodándolo, te pase. No te preocupes, no es vómito, ni tampoco tiene veneno o alguna toxina. Listo, nos habíamos quedado en que también tienes que colocarle su comedero y su bebedero. ¿Dónde te recomiendo que lo coloques? Si en su hábitat, por ejemplo, es un rectángulo y en una esquina tiene su refugio, te recomiendo que su comedero y bebedero lo coloques en otra parte. Esto nos ayuda a empezar a compartimentalizar su hábitat. En una esquina con trea donde come, también te recomiendo que coloques su letrina. Si aún no la tienes, no te preocupes, ya sabes dónde adquirirla. Una vez que preparaste todo lo que tu bebé requiere en su hábitat, vámonos con las primeras recomendaciones. La recomendación número uno es que lo dejes en perfecto estado en su hábitat. Seguramente recibiste tu ericito durante el día. Recuerda que es como si tú te despertaras en la madrugada. Seguramente no estás en tus mejores ánimos. Te recomiendo que para empezar a interactuar lo hagas por la tarde o noche cuando tu ericito empiece a estar en mejores ánimos. Y sobre todo, ya descansó, ya se hidrató, incluso ya comió. Ya que estés en la tarde o noche, te recomiendo que te vayas a un cuarto o alguna habitación que esté tranquila. Todos tenemos una parte en la casa que consideramos que es un poco más tranquila que las demás. Donde a lo mejor no se escucha tantos gritos de los vecinos, de la calle o alguna situación que creas que pueda alterar a tu ericito. En esta zona, te recomiendo que te vayas a una mesa o a una cama. Es muy importante que puedas comenzar la interacción con tu oribebé en una zona tranquila. Porque tanto tú como él seguramente tienen miedo y es muy importante que puedan hacerlo en la mejor posición. Una vez que estés interactuando con él, yo te recomiendo que empieces a agarrarlo de esta forma. Imaginemos que mi mano es la cama o la mesa. Una vez que el ericito está ahí, vamos a usar nuestra mano como si fuera una pinza o una garra. ¿Viste cómo se erizó? Luego, luego que notan movimientos o ruidos, ellos se protegen porque no saben qué va a pasar. Por eso estamos en una habitación tranquila. Una vez que tenemos nuestra mano como una garra o una pinza de peluches, vamos a tomarlo por los laterales. A los laterales me refiero a esta zona donde empieza a no tener púas y comienza su pelito. Esta zona es demasiado suave. Una vez que lo levantas, vas a colocarlo sobre la palma de tu mano. Ahorita este ericito ya está un poco, pues, agilizado o no tan nervioso porque lo he tenido algunos minutos en mi mano. Pero cuando no pasa, se va a ver de esta forma. Vamos por otro ericito. Cuando tu oribebé todavía no está tranquilito, lo vas a ver así, como una bola. Lo que yo te recomiendo es que para que se abra, no lo dejes con la carita hacia arriba, sino por lo contrario, le des la vuelta y se va a empezar a dejar tocar. Cuando vayamos a hacer la primera interacción, que es el siguiente paso, vamos a dar un ligero masaje circular en la parte baja de sus púas. Este ericito, por ejemplo, aquí tiene una marquita de color rosa. Probablemente tu ericito también tenga una marquita de color. Esto lo hacemos para garantizar que recibas a tu ericito justo tal cual el que pediste en fotos. Una vez que empieza a abrirse, después de su masaje circular en la parte baja de sus púas, vamos a hacer que camine sobre nuestra mano, que haga un movimiento libre. A los ericitos no les gusta que los hostiguemos. Entonces, si dejamos que más bien piense que nuestra mano es un pisito, y simplemente pone una mano, bueno, quiere ir de reversa, no quiere ir para adelante, una mano encima o enseguida de la otra, él va a sentirse mucho más seguro y más cómodo, y poco a poco va a empezar a dejarse acariciar mucho más. Es muy importante que lo tomes al menos unos 15 o 20 minutos todos los días. Cuando lo hagas, yo te recomiendo que estés tranquilo, que estés en una zona también que no haya muchos movimientos, pero además que tu mano no tenga aromas. Como viste en el video, el ericito empieza a chuparme. Los ericitos son muy hábiles para olfatear. Su vista no es demasiado buena, pero su olfato sí lo es. Una vez que lo hacen, van a empezar a reconocer tu propio aroma. Cada persona tiene su aroma y es único, y de esta forma él va a empezar a recordarte en su memoria, y de esta forma va a empezar a comparar. Si tú lo tratas bien y es tu aroma, va a estar más confiado. En cambio, si por algún motivo se te cayó o pasó algo, probablemente empiece a tener miedo cuando recuerde tu aroma. Así que es muy importante tener una buena impresión con nuestro herido. Vámonos con algunas dudas frecuentes. La duda número uno es cuánto tiempo va a tardar mi ericito en adaptarse a mí. No hay una sola respuesta, pero el tiempo promedio es de tres semanas. ¿De qué va a depender? Del factor número uno, cuánto tiempo le dedicas. Factor número dos, cuál es el tiempo de calidad. No es lo mismo estar así simplemente y estar viendo la tele, que claro, es bueno, pero no es lo mismo que estar acariciándolo, estar observándolo, ver cómo se mueve, dejar que él esté un poco más libre. Factor número tres, claro, el carácter del eri bebé. Cada eri bebé es muy diferente. Entonces, la conjunción de esos tres factores nos va a dar el tiempo promedio de adaptación para nuestro eri bebé. Otra cosa que no debes de hacer es darle un alimento nuevo, sobre todo si los ericitos están aún pequeños. Ahorita vamos a darle solo croqueta. Si bien, tu ericito puede comer alimentos complementarios como la gelatina, los tenebrios, frutas como la fresa, la sandía, la manzana, el plátano, ahorita es muy pequeño. Así como los bebés humanos tienen un periodo en el cual solo comen leche de mamá, después algunas frutas, algunas verduras y hasta más adelante algunas carnes o alimentos un poco más procesados, lo mismo con los seri bebés. Ahorita que está pequeño, yo te recomiendo que solo le des croquetas, y a partir de los cuatro a seis meses le des algunos alimentos complementarios. Ya tenemos un video hablando de ellos, puedes darte una vuelta en nuestro canal. Y listo amigos, llegamos al final del video. Me dio mucho gusto verlos después de tanto sin grabar. Ya he cambiado, a lo mejor ya no soy como me recuerdan. Fue hace algunos años que hicimos los videos pasados. Estuvimos un poquito abandonados, pero quiero decirles que a partir de este momento, estaremos mostrando videos cada semana. Si no quieres perderte de los videos, por favor activa las campanitas en nuestro canal para que pueda llegarte una notificación y además puedes estar enterado de los mejores consejos de los seri bebés. Mi nombre es Alex Serrano, este es un heri bebé pinto facial y nos vemos en el siguiente Erizo Tip.